Que te vengo a rezar, no puedo parar este sentimiento, no soy de poder, no puedo parar. Vamos a vivir de nuevo, a tal vez, como siempre estaré, estaré, como siempre te seguiré. Vamos a vivir de nuevo, vamos a ganar, que la vuelta vamos a dar, todos juntos a festejar, que los amargos putos no existen más, ya como él, y nadie más. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, yo solo sé que te vengo a rezar, no puedo parar este sentimiento, no soy de poder, no puedo parar. No sé cómo vengo, yo solo sé que te vengo a rezar, no soy de poder, no soy de poder, no soy de poder, no soy de poder.